La presentación del Grupo Parlamentario Socialista Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenas noches, señoras y señores diputados. Lo primero es dar las gracias por su presencia en este Pleno a los colectivos con quienes hemos consensuado esta proposición de ley reguladora del derecho a la identidad de género y su libre desarrollo. Entre ellos está Cogan, el área de padres y madres de Cogan, la Fundación Triángulo Transsexualia y la Fundación 26 de Diciembre. Y también saludar a presidentas y presidentes, además de sus juntas ejecutivas, que se encuentran también aquí en la grada de invitados y en una sala habilitada de esta asamblea. En total, cerca de 100 personas. También quiero dar la bienvenida al compañero, amigo y mucho más que eso, Pedro Cerolo. En el orden de gracias también para la abogada y jurista Marina Zang, activista transexual, por su inestimable colaboración en la redacción de este texto legislativo. Quisiera iniciar mi intervención diciendo que la transexualidad, señorías, en sí mismo adolece de ideologías políticas, porque básicamente todas sus exclusiones y discriminaciones son una cuestión de derechos humanos. Y sí, señorías, si en algo tenemos que ponernos de acuerdo, son los principios y en los derechos humanos. Esta normativa se fundamenta en los principios de despatologización y erradicación de la estigmatización social que sufre, sufrimos, el colectivo de personas transexuales. Denunciados en los principios de Yakarta promovidos por la ONU el 26 de marzo del 2007 o por la resolución de julio de 2011 anteriormente mencionada del Consejo de Derechos Humanos, también de la ONU. También del informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa del 2009 o el propio informe del Parlamento Europeo, ni más ni menos que del año 1989. Todos ellos denuncian la grave situación social y legal que sufren, sufrimos, las personas transexuales en el mundo y la continua vulneración de sus derechos. Esta normativa, además, en el Estado español y en la Comunidad de Madrid ya se han dado pasos en esta materia. Y el primero fue de marco estatal, la regulación de la modificación del nombre y el sexo sin la necesidad de una cirugía genital. Normativa pionera en todo el mundo y ley que tras el paso de los años, sin duda alguna, tendrá que reformarse para despojarla de cualquier rajo patologizante. Por parte de la Comunidad de Madrid se han dado pasos, pero aún estamos lejos de dar una solución integral a la problemática de las personas transexuales, que es justo lo que pretende esta normativa. En la región existe como prestación sanitaria una unidad de trastornos de identidad de género. Trastornos. Donde la mención de trastornos debe desaparecer por la de multidisciplinar de género. Además, tal como lo recoge la presente ley, además este servicio, tras los dispuestos en el artículo 21 de la Ley 4 de 2012 del 4 de julio de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, ha quedado con una provisionalidad incierta y literalmente pone de carácter excepcional, requiriéndose además, como han dicho anteriormente, que la persona debe de residir dos años en la Comunidad de Madrid, algo que vulnera completamente la Ley Nacional de Colección de Salud. En concreto, el artículo 4. Y no lo decimos nosotros. Lo dijeron los equipos jurídicos de esta Cámara, llegado su momento. Es por lo que la presente iniciativa presente que sea una prestación más de la cartera de servicios de forma garantizada y con seguridad jurídica. Desde la autonomía del paciente, el consentimiento informado, además de la descentralización de aquellos tratamientos en proximidad, a los centros clínicos y ambulatorios para evitar gastos absolutamente innecesarios, exactamente igual que el resto de los usuarios de la sanidad madrileña. No perdimos más. Esta unidad deberá, además, convertirse en un centro de referencia estatal, que creo que estén ustedes de acuerdo. También habrá que elaborar una guía de protocolos médicos en materia de transexualidad. Igualmente, el centro de atención de homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid, aún siendo un programa puntero y referente, se encuentra exactamente en la misma provisionalidad. Y además, tiene que ser ampliado con carácter multidisciplinar y con funciones de intervención que en estos momentos no posee. Es por lo que, reconociendo y valorando los servicios existentes y sin perjuicio de ellos, se hace necesaria una atención integral que recoja medidas tales como una documentación administrativa transitoria, acordes a la identidad de género, en el acceso de los servicios administrativos. No es un doble DNI. Es para poder ir a los centros de salud. Es para estar en los colegios. Es para que los niños y las niñas no sufran bullying. Es para evitar sufrimientos innecesarios, además de la exposición pública. Así como la atención a los menores transexuales, recogidos en el artículo 4 y 12 de esta normativa, de acuerdo con la Ley 3 del 2005, de Atención y Protección a la Infancia, o la Ley 4.41-2002, Básica Reguladora de Autonomía del Paciente, a través de sus tutores o resolución judicial. Y no como se está haciendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid, que sí lo hacen en otras comunidades, donde llegado a la pubertad se les aplica inhibidores hormonales para evitar el desarrollo de caracteres sexuales indeseados. Terapias que, tal como se ha demostrado, en niños no transexuales, no tienen ningún efecto secundario y, además, son absolutamente reversibles. O que se considere maltrato para que los servicios sociales actúen cuando encuentren una indefensión o negación abusiva de la propia identidad de género del niño. Incomprensible que esto no sucede a fechas de hoy. Han comparecido en Comunición padres y madres. Y me consta que todas y todos los diputados allí presentes se conmovieron, hasta lloraron y fueron a apoyarles. Es por lo que me parece absolutamente mezquino que hoy el Partido Popular le dé la espalda a esos niños, a esas madres, que les dijeron a ustedes que les iban a dar su apoyo. Truncando posiblemente para siempre sus vidas. Tal como afirmó el prestigioso psiquiatra infantil don José Luis Pedreira Massa, también en comisión. Doña Ana Camil realizó declaraciones a un medio. Efectivamente, hay cuestiones en lo educativo y sanitario a mejorar para que no se produzca discriminación a estos niños. O que hay una buena disposición de consenso. Eso es lo que nos hicisteis creer, que había una plena disposición de consenso. Es por lo que no se entiende. No se entiende, señorías. Este fariseísmo de decir en los medios una cosa, que a lo mejor hasta puede haber buena voluntad, y luego aquí, en esta Cámara, votar otra. De igual manera que las grandes olvidadas, las personas mayores, en las residencias de la tercera edad, donde hacen una recreación al pasado, encerrándolas en un armario de infinito dolor hasta el final de sus días. Nuestros mayores también hay que atenderlos. O la LGT-fobia en las escuelas. Artículo 21, 22 y 23. Una herida que no cesa de sangrar. Y que además ya hemos traído a este pleno. Y que la señora Lucía Figar me dijo la semana pasada que estaba de acuerdo. Y que me diría un informe favorable. De manera que parece que todos los compromisos verbales del Partido Popular parece que son una gran farsa. Porque también había informes favorables de sanidad y sociales. ¿Qué pasa? ¿Quién manda aquí? Enmitir informes favorables y luego llega alguien, el señor Salvador Victoria posiblemente, y dice no a votar. Porque me consta que hay división dentro de vuestro partido en este tema. Así como las innumerables medidas contra la transfobia o el respeto, el respeto, perdón, a la privacidad. ¿Para qué? Para que no se repitan los graves hechos del Hospital La Paz, donde se vulneraron los datos de los pacientes transexuales y ustedes no actuaron. No mandaron a la Fiscalía a actuar, como ya denunciamos también aquí. Estos son algunos de los puntos de la presente ley. Mire, decía hace un mes la diputada del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, la conoceréis, la señora Oña Sevilla en su defensa de la ley integral, que allí sí la votaron por unanimidad. Decía lo siguiente, espero que el PSOE e Izquierda Unida no tengan la intención de excluir al Partido Popular para apoyar al colectivo transexual en todas sus aspiraciones. Eso mismo hubiésemos querido que hubiese dicho hoy aquí el Partido Popular. pero van a votar en contra de esta toma en consideración. Y había, desde luego, muchas maneras de hacerlo y también formas de ser miserables. Sin duda alguna, una de ellas fue convocar este lunes, de manera urgente, a los colectivos que han consensuado esta normativa, pretendiéndolos por parte de la señora Carmen Anchuela, la mano que mece la cuna, pretendiéndolos utilizarlos para decir hoy aquí que estaban ya trabajando las distintas demandas y no era necesaria esta ley. Perverso o no. Lo siguiente. Utilizar un colectivo en contra de sí mismo y sus legítimos derechos como excusa espulia que justificara la indecencia de votarla en contra. Además, la vuelta de tuerca, entre otras tantas medidas para tener una argumentación de votar hoy que no, ha sido hoy, a las 12 del mediodía, registrar una PNL. Una PNL para hacer una medida nacional, que estamos de acuerdo, pero van a instar a quien no quiere ser instado. Van a instar al gobierno de Mariano Rajoy, al que puso un recurso en contra de los derechos de las personas homosexuales. Van a instar, como bien ha dicho Izquierda Unida, a quien no ha querido votar en el Congreso. Por lo tanto, una patada para arriba y un brindis al sol. Recurso en el Constitucional donde en esta Asamblea tenemos algunos de sus ilustres firmantes, el señor Laschetti. Y, si querían dorar un poco más la píldora, han querido que hoy firmáramos una declaración institucional para dos horas después votar en contra de los derechos de los transsexuales. ¿Nos habéis tomado por tontos? ¿Nos habéis tomado por tontas a mujeres y hombres transsexuales? ¿Os queréis reír de nosotras y de nosotros aún en el último momento antes de votar en contra de nuestros derechos? ¿Qué tenemos que hacer ya? ¿Poner la cabeza? También espero que no tengan la tentación como si parece dirigirse en los paladines de los derechos LGTBs, en los innumerables informes que le habrán mandado al portavoz de Sanidad para decir que el Partido Socialista no cree en ellos, cuestión que ya raya el cinismo. Por lo tanto, habría que recordarles el recurso en la Constitucional o hacer memoria de la Ley Integral de Transexualidad del País Bajo votada con un gobierno socialista o la de Navarra aprobada con el apoyo del Partido Socialista, la recientemente registrada en Andalucía por IU y el Partido Socialista y vamos a ver, don Jesús Fermosel, usted felicitó en la Comisión de Presupuestos a Izquierda Unida por la Ley Integral de Andalucía, ¿me acuerdo perfectamente? ¿En qué quedamos? ¿La felicitamos o la votamos en contra? Vamos a ver si nos aclaramos, don Jesús. O que no caigan en la tentación de decir que no creemos en los derechos de LGTBs porque la Ley de Identidad de Género se empujó tras un anuncio de huelga de hambre, como así parece ser que pretenden o pretendían hacer, porque entre los innumerables informes secretos, como le dije al señor portavoz de Sanidad que habían pedido, estaban todo lo aparecido en los medios de aquel momento de la huelga de hambre que anunció esta diputada. no tenían que haberlo buscado, solamente tenían que haberlo pedido. Es mi más preciado tesoro. De hecho, lo tengo ahí, se me ha olvidado. Cuando quieran, le doy los recortes de los periódicos. En ese sentido, si quisiera decirles lo siguiente, que si hay algo que volvería a repetir, sería eso, no anteponer las ideologías políticas a los principios y a los derechos. ¿Pueden decir ustedes lo mismo? ¿Serán capaces de votar esta noche aquí en conciencia y no lo que les diga el señor Salvador Victoria? Mucho me temo que no, señorías. No hay coraje. No hay coraje para ellos. Pero lo más importante, esto sí se los digo, es que había un partido que supo escuchar y un gobierno que también escuchó, que fue el del Partido Socialista. Y hoy, miles y miles de personas en este país tenemos un DNI acorde a nuestra identidad. Pero sobre todo, con la dignidad de ser. Ley, ley, que por cierto, les recuerdo que ustedes también votaron en contra. La diferencia es que ustedes ni oyen ni escuchan y son capaces de jugar con los sentimientos e ilusiones de niños. mayores y padres, sino que se lo digan a doña Violeta, mintiéndoles y engañándoles para utilizarlos en contra de sus propios intereses. Y sí, desde luego, esta es una gran, de las grandes formas de ser miserables. Han vuelto a mentir y a traicionar al colectivo transexual, haciéndolo creer hasta en los medios de comunicación que iban a votar a favor de la toma en consideración de esta ley por no hablar de las amenazas de retirar convenios o subvenciones si no les bailan al son del tambor. Esto ya será un tema que trataremos en otra sesión. Desde aquí, quiero agradecer a Izquierda Unida y a UPID porque estamos abiertos a hablar en esta ley el apoyo a esta ley fruto del consenso de los colectivos donde habremos adquirido un compromiso para sacarle adelante en la próxima legislatura. Voy terminando, señor presidente. Y no quisiera finalizar sin dar las gracias a Marina, Violeta, Eli, Sonia, Alicia, Miguel, Esperanza, Aboti, Amanda, Santiago, Jesús, Ramón, Rubén, Pedro Cerolo, Maribel, Cristina, Marcela, Aroa, a todos y a todas las activistas, a los colectivos y a los cerca de 100 invitados que se encuentran hoy en esta Asamblea de Madrid observándoles a ustedes, pero sobre todo a los miles y miles que han luchado, que siguen luchando y a los que se quedaron por el camino, a los desahuciados por su familia, a los padres valientes que defienden a sus hijos. En definitiva, a los que nos han hecho avanzar desde aquella España oscura y profunda que nos persiguió y nos encarceló o de las terribles palizas que nos daban en las comisarías donde se nos curtió el alma, pero nunca perdimos la esperanza. Porque esta batalla, señorías, la vamos a ganar. Si no es hoy, debido a que ustedes la votan en contra, será en la siguiente legislatura y si no, en la otra. Porque si algo hemos aprendido este colectivo, ¿saben ustedes a qué es? a esperar. A esperar. Y desde aquí les digo que el Partido Socialista de Madrid se compromete para la siguiente legislatura, para el siguiente programa electoral, a llevarlo como compromiso, comicio que ustedes van a perder, ahogados en vuestra propia transfobia. Y digo yo, lo mismo que reanasta un premio, voy terminando, de verdad, señor presidente, lo mismo que reanasta un premio, porque lo mismo a lo mejor le han pedido a algún colectivo que les den un premio por esta maravillosa obra que van a hacer hoy. Siendo así, me gustaría decirle don Jesús Fermocel que ya que le gusta a usted tanto los premios y los trae a este pleno, vayan ustedes a recoger los que les vieron el año pasado, tanto Cogan como la FEL, a la homofobia y a la transfobia de todo el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Iniciamos, señorías, el turno en contra y tiene la palabra el señor Raboso en representación del Grupo Parlamentario Popular por último máximo de 15 minutos. Señor presidente, señorías, ha estudiado con detalle la iniciativa de una persona tan querida como daña Carla Delgado y hemos llegado a la lagodora conclusión de que su propuesta consagra y bendice el dispositivo sociosanitario existente en esta comunidad desde hace muchos años. la Consejería de Asuntos Sociedades francamente le queda muy reconocida por tan inesperado homenaje. Es cierto que la proposición de ley formula algunas medidas adicionales que a priori nos generan ciertas reservas pero son cuestiones menores. Lo que nos ha decidido votar en contra de esta propuesta es la convicción de que no resuelve las cuestiones que quedan por resolver referentes a las necesidades sociosanitarias de los transexuales madrileños. Pero eso no es culpa suya. Señorías, la Consejería de Asuntos Sociales ha aprovechado su proposición para abrir un debate interno para evaluar si nuestra asistencia a los transexuales es tan perfecta como podría y debiera. La respuesta es no. Pero tampoco es culpa nuestra. Les planteo tres preguntas a modo de ejemplo. ¿Qué sucede si la madre de un niño transexual aprueba un bloqueo hormonal de la pubertad y el padre lo rechaza? ¿Qué pasa si una familia con un hijo transexual de un bloqueo hormonal decide irse a vivir a otra comunidad donde no exista un protocolo compatible con el nuestro? ¿Existe un entorno normativo que respalde suficientemente a nuestros profesionales en la toma de decisiones en un proceso de transexualización? La cuestión, señorías, es que la solución a estos y otros problemas cotidianos para los transexuales debe venir en forma de legislación estatal porque afectan a competencias estatales. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Señorías, por favor, vamos a continuar con la intervención del señor Raboso. Por favor, si no, y tenemos a los transexuales madrileños. esperen un momento, señor Raboso. Por favor, abandonen, abandonen la sala, por favor. Abandonen la sala. Abandonen la sala, por favor. Gracias, señor Raboso. Señor Raboso, continúe. Gracias. Porque si no, condenamos a los transexuales madrileños a una jaula de 122 por 115 kilómetros, pero una jaula al fin y al cabo. Gracias. Gracias. Gracias.